¡Skinny Ninja! Con el basement, es Genocide, está de vuelta No soy humano, aunque también cometo errores Dejo marcada a mi güey, aunque el tiempo venga y lo borre Tengo mis males, y también tengo mis peores Diligencia y haciendo momar, y en mi cara hay dolores Y ya no espero nada, esta ciudad aquí no hay salida Ando con mis cabrones, el beso conecto pilas No somos killers, ni siquiera somos gangsters Somos de los cabrones que si la cagas te abre Espérame en el extra, que en el feria hay reten Noventa y nueve putos, estos puercos ahora son cien Aquí no hay lelbussis, putazos ni brussis Pendejos superficiales, con bolsa para sus luchas Rolo con el arte, y un boctemoc suena en odes Estamos hotboxeando aquí, si no fumas te jodes Skinny Ninja, en tu serie ocurre un daño Genocide el movimiento, apartado del rebaño Mufoco, mufoco, mufoco Apartado del rebaño, mufoco, mufoco Mufoco, desde el 6-1 y el 4, mufoco Mufoco, mufoco, aquí no aceptamos mierda, mufoco Recorro carreteras, en mi gran estado Marca personal, en cualquier lugar que paro Esquivo federales, el vehículo sin placas Traerle el otro pieza, arte y meterle la pata Suerte de este lado, tramo libre hemos llegado Suelo, buen paisaje, directo a mi destino El guato va clavado, debajo del asiento Cannabis y papeles, equipaje en este viaje Dereite de colores, como grafo en los vagones Rezago de un tren, al ritmo de este paso Cuando me encuentro ausentes, cuando más me relajo Que traigan estas placas, no temo que es la casa Miro lencería roja, igual a cristalina Así que más whiskey, como ciclón a la cama 4-2-0, fenómeno natural Skinny Ninja, movimiento Genocide Mufoco, mufoco, mufoco Apartado del rebaño, mufoco, mufoco Mufoco, desde el 6-1 y el 4 Mufoco, mufoco, mufoco Aquí no aceptamos mierda, mufoco Mufoco, 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 mufoco Mufoco, 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 mufoco Mufoco, mufoco, mufoco